Nito Mestre, una de las grandes voces referentes del rock aquí nacional, del rock argentino, de la música en general. Para nosotros un gran orgullo recibirte en nuestra provincia. Bueno, muchas gracias, estoy muy contento de volver después de bastante tiempo que no venía a Tucumán. Bueno, en este caso para hacer un pequeño avance de lo que va a venir de acá a poquito, el 14 de junio con Ricardo Zulel y Tonevia, Silvina Garrillo. Contanos un poco de este proyecto con el que nos vamos a encontrar el 14 de junio. Bueno, está en tus manos, se llama. Es un proyecto que surgió de una idea que tenía Lito Nevia, que es el factor de todo esto. Bueno, y aparte de este proyecto, ¿en qué más anda Nito? Ando tocando de aquí para allá, en todos lados. Acabo de hacer una gira en Estados Unidos, ahora sigo tocando. Aparte de esta propuesta que estamos con Lito y con Silvina y con Zulel, después yo sigo tocando en distintos lugares. Tengo que ir a Perú, a Ecuador, a Bolivia, nuevamente a Estados Unidos. Y estoy en este momento en tratativas de ver dónde saco el nuevo material que estamos empezando a terminar con mis productores que son Alfredo Totti y Pablo Gullot, del grupo Hit. ¿Qué ha sido lo que más has disfrutado de tu carrera y lo más complicado? El viajar es una de las cosas que más me gusta, así que lo disfruto cuando salgo de Buenos Aires, salgo a la capital. Las cosas que no he disfrutado o algún momento más duro en mi vida, en el año 96, donde tuve problemas con el alcohol y por suerte me recuperé, ya van 22 años. ¿Ustedes cuando hacían la música se imaginaban ese alcance? No, no, no. Uno no tiene el alcance. Cuando estás haciendo la música, grabándola, componiendo, estás dedicado a que salga bien y no estás proyectando que puede llegar a pasar. Sí lo soñás. Bueno, la verdad que impresionante no solo la trayectoria que tienen ustedes, sino toda la historia que hay detrás de estos grandes artistas, que lo vamos a recibir acá en el Teatro Mercedes Sosa el 14 de junio. El 14 de junio vamos a estar con Lito Nevia, Ricardo Surel, Silvina Garren y Tomestre, acá presentando este espectáculo que se llama Está en tus manos. Es un espectáculo que no se vuelve a repetir, o sea, yo le digo, bueno, voy a ver si voy la próxima vez. No, la próxima vez no, es ahora, es el 14 de junio. No, la próxima vez no, es ahora, es el 14 de junio.